Último bloque de vida y estética y vamos a estar hablando de adiposidad localizada. Y acá hay que tener una diferencia porque hay mucha gente que viene con 30 kilos de más y te dice tengo un rollito de más, ¿no? Tengo toda la grasa juntada en el abdomen. Yo sabía que iba a decir eso. Pasa, pasa, pero es verdad, es verdad. Pero esto es muy importante, por eso no es adiposidad localizada, eso es obesidad androide u obesidad abdominal. Hay que diferenciar. Y la grasa localizada es aquella que, a ver la doctora lo va a decir. A ver la doctora. Que no se puede bajar ni con dieta ni con ejercicio. Muy bien. Muy bien. Bien, ¿y qué hacemos en esos casos? Cuando por ejemplo tenemos un lugar donde uno ya bajó todo lo que podía bajar y vemos que hay una parte que puede ser los flancos, como decimos nosotros los flotadores, la doctora dice los flancos, los flotadores, el pantalón de montar, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos cuando viene el paciente, como siempre recalcamos, tenemos que hacer una evaluación, ¿sí? Dependiendo del grado de adiposidad localizada que tenga el paciente va a ser el tratamiento que vamos a elegir, ¿sí? Si uno de ese rollito que tiene el paciente lo puede agarrar con la mano, es candidato al tratamiento de criolipólisis. Bien. Nosotros trabajamos con Cooltech, ¿sí? Sí. ¿Qué es la criolipólisis? Es eliminar la grasa mediante el frío. Ese rollito que va a ser succionado primero por la máquina se va a congelar a la temperatura entre menos 8 y menos 10 grados por 60 a 70 minutos. ¿Qué pasa con eso? Las células grasas no toleran el frío y se mueren. ¿Y cómo van a ser eliminadas? Por nuestro sistema. Nuestro sistema inmune va a hacer que todas esas células que están de más y no sirven para nada, las va a empezar a degradar y las va a ir eliminando de a poco, de manera fisiológica o natural, a lo largo de tres meses. Ah, perfecto. O sea que una vez que uno hace el tratamiento, durante tres meses va a ir viendo la mejoría. Exactamente. Muy bien. O sea que, progresivamente, como decíamos, vamos a ir viendo que se va a reducir. De hecho, el día que se hace el tratamiento, incluso la zona puede estar más edematizada o inflamada. Ajá. Es importante saberlo, no se lo hagan antes de una fiesta, por ejemplo. Exacto. Bien. ¿En qué zona se puede hacer? ¿En cualquier lugar podemos poner el...? En cualquier lugar. En la papada. Ah, qué lindo. En los brazos. La parte del abdomen, hay que diferenciar lo que es el abdomen inferior, o sea, a la altura del ombligo o por debajo del ombligo, de lo que es el abdomen superior. También tienen respuestas diferentes. Ah, fantástico. Hay zonas que responden con más facilidad a la criolipólisis y zonas más rebeldes. Y también hay una cosa muy importante que el paciente tiene que saber. Se puede eliminar hasta un 25% de grasa por sesión. Si el paciente tiene un rollo muy grueso, seguramente va a necesitar otra sesión después del tercer mes. Bien. Pero eso es muy importante, que el paciente lo sepa del día uno. ¿Para qué? Para que no esté desilusionado, para que no crea que dijimos... No, te cuento porque muchos colegas dicen, en una sesión se va todo. Si en una sesión se va todo de todo, bueno, entonces somos todos delgados, ¿entendés? Entonces somos médicos, ¿entendés? Y eso es lo que prima sobre todo. Y tenemos unas lindas fotos que va a comentar Julieta. Vamos a compartir las fotos del antes y el después de estos casos. ¡Wow! Acá claramente se ha tratado el abdomen tanto superior como inferior, dando prioridad, obviamente, a lo que es el abdomen inferior que era lo que tenía más... Se le marca hasta los abdominales. ¡Qué barba! Sí, claro. Es una página donde se ha tratado la cara interna de las piernas. Es interesante. Bueno, parecida a la primera foto que vimos. Sí, 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 el abdomen, la parte baja es... Bueno, el abdomen responde muy bien. ¿Sí? Excelente. Mirá, ahí está. La parte alta. Eso es un rollo pre y post tratamiento. Mirá cómo disminuyó el volumen del rollo. ¡Qué fantástico! ¿Cuánto dura la sesión mientras que vamos viendo las fotos? Unos 70 minutos. 70 minutos, sí. Se pueden hacer quizás dos zonas incluso al mismo tiempo dependiendo de la zona a tratar. Ah, bien. Y tenemos un video de eso, fue cuando me lo hice yo. Viste que, como te digo, antes de comprar un aparato, antes de hacer cualquier cosa... Yo sé que vos lo probas. Yo tengo que probarlo, tengo que sentir... Y yo me hice un lado sí y un lado no como para decir, bueno, verdaderamente este lado mejoró. Claro. O en comparación. Ah, y vemos cómo... Es un cabezal que succiona, la succión es potente, puede ser ligeramente molesto los primeros cinco minutos, pero después se va todo, ahí estaba sin barba, y el paciente está cómodamente... Ah, veo que te pusiste a mirar una peli, no sé, ah, y queda un poquito colorado. Se saca, y fíjate cómo ahí se ve la zona tratada de la zona no tratada, mira cómo el rollo disminuyó. Qué increíble, de un lado y del otro la diferencia es increíble. Sí, súper interesante. Te hiciste del otro lado después. Sí, súper interesante, claro, después convencí, después convencí. Muy bien, capaz que todavía tenía. Así que, no, es un tratamiento súper interesante y muy lindo para hacer porque no necesitamos cirugía. Entonces, recuerda el paso就可以 si sangroso. Sí.